Vámonos, salsa de queso. Quiero hacer solomillo en casa y quiero acompañarlo de una buena salsa. Pues atención lo fácil y rápida que podemos preparar una salsa de queso espectacular. Y además, siempre con la opción que podéis usar el queso que más os guste. O incluso esos recortes de queso que van quedando en algunas ocasiones y que quedan dos cuñitas en el plato que no sabemos qué hacer. Pues la aprovechamos. La voy a marchar aquí, por una razón, que después directamente lo trituro en esta cacerolita. Por lo tanto, le damos temperatura, le damos bien a la alegría, chorreoncito de virgen extra. Ahí, un poquito. Mientras se va calentando, añadimos cebolleta. La parte final, esta parte no la vamos a poner. Le quito también aquí. Le quitamos por si acaso, solo por si acaso, está bastante limpia, pero le quitamos la hoja más exterior. Esto fuera. Y como después la vamos a triturar, no hace falta picarla mucho. Después se va a triturar. Mira, 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 ahí se quedó. Esto iba muy rápido. Creo que se me ha caído uno por aquí, pero eso lo quitaremos ahora. Vamos a añadir la cebolleta. Que vaya reaccionando, que se vaya sofriendo. Vamos a poner también el diente de ajo. Y dejamos que se vaya sofriendo. Seguimos. Mientras esto se está sofriendo, yo ya tengo preparado el caldo de carne. Y lo tengo preparado porque en cuanto vea que tiene un puntito ya de no estar cruda, que es lo que me interesa, en ese momento le añadimos el caldo y que se vaya cociendo. Mientras tanto, vamos a pelar la patata como si hiciéramos una crema de verdura, que se le pone un poquito de patata. ¿Para qué? Para que espese. Pues esto es igual. La textura de esta salsa no me la va a dar un chorreón de nata grande que le voy a echar. No. Me la va a dar patata. Con una patatita vamos a tener esa textura cremosa. Para que la patata no nos condicione el tiempo que hacemos, la vamos a trocear pequeñita, en dados pequeños. Y de esa forma no tenemos que esperar a que la patata tarde mucho en ponerse tierna. Le damos unos cortecitos así. Otros aquí. Ponemos toda la patata junta, giro. Y de verdad vais a ver la cremosidad que va a tener esta salsa cuando la trituremos, gracias a este pequeño truco. Esto nos vale para cualquier salsa que hagáis en casa. Una patatita y nos da ese punto de espesor cremoso. A ver, mira, eso ya está. Podéis echar la patata ahora o directamente ya. Vemos que echamos el caldo. Pero siempre podremos estar a tiempo. Oye, si veis que os está quedando muy espesa, siempre podéis estar a tiempo de añadir más agua o más caldito. Yo voy a poner así. Pero es preferible añadir. Que no se os vaya la mano con el caldo. Que si no después, aunque le pongáis la patata, si queda mucho caldito queda regular. Y ahora, como es de queso, vamos a ponerle quesito. Vamos a hacer así. Cortamos corteza. Lo podéis rallar si queréis. O, en este caso, como no me importa, vamos a triturar después. Cortamos una cuña de queso que huele, que alimenta. Madre mía, qué rico. Lo ponemos así. No hay que ser estrictos en el corte. Hacemos un poco como la patata. Daditos de queso. Giramos. No le voy a poner nada de sal. Porque el caldo ya venía rectificado con punto de sal. Entonces, lo que haremos al final, una vez que la estemos triturando, la probamos. Si está bien de sal, bien. Si no, la podemos añadir. Que esta salsa es una elaboración que absorbe el punto de sal rápido. Mirad, ya directamente le cuesta trabajito que esté cubierto. Le voy a echar un dedito más. A ver, con esta cantidad, ya. ¿Veis? Que quede cubierto. Importante. Lo vamos a dejar a fuego fuerte, recordadlo. Y una vez que empiece a hervir a fuego fuerte, lo bajamos a fuego medio. Os recuerdo, para que lo sepáis, tiempo. La patata nos marca el ritmo. Vamos a triturar la salsa. Vamos a ver, porque la salsa está, vais a ver que no la voy ni a colar. Vamos a triturar. Y colamos. A colamos. Atención, ¿eh? Siempre. El caldo el que tenía. Si vemos que hace falta, le añado. No hace falta, ¿veis? Jugosa. Bueno, 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 bueno. Qué espectáculo de salsa. Mira, mira, mira. Qué espectáculo de salsa. La patata, mirad qué cremosidad nos da la patata. Esto es lo que buscábamos. Mirad qué crema. Esto, maravilloso. Y está súper caliente, que está hirviendo. Normalmente, esta salsa, si la apartáis un poco, va incluso a espesar un poco más, en cuanto pierda temperatura. Aquí hay un poquito de queso, que he visto un ladito ahí. Pues ya está. Listo. Listo. Listo.